Buenos días gente, soy de Tele1 Uruguaya, New Jersey. Hoy es sábado 18 de junio y me encuentro en Dover. Pero antes de olvidarme y empezar con este recorrido en este garage sale, le quiero mandar un saludo a Marisol Sánchez, una suscriptora de Uruguay. Me pidió que le mande saludos, así que Marisol, te lo prometí para el video pasado y me olvidé. No es que me olvidé, es que se me fue la mente y tal. O sea, a veces uno se distrae y incluso hasta me la había llevado un papelito para no olvidarme. Le tuve presente todo el tiempo y a lo último de terminar el video le digo a Joana, eso fue el video pasado, le digo, ay, me olvidé de mandar el saludo, porque incluso le comenté a ella, antes de empezar tenemos que mandar un saludo. Y bueno, está, la cosa que está, así que te va doble el saludo para vos, Marisol. Y bueno, muchas gracias por el apoyo. Así que bueno, cumplida contigo Marisol, ¿tá? Gracias por mirar mis videos. Así que ahora sí, vamos a empezar. Este video va a ser cortito. Me invitaron acá, en un comentario, no me acuerdo qué video, me invitaron, me dijeron que estaba este garacel acá. Yo ni sabía la verdad, pero yo me voy volando porque yo ahora me voy a Nueva York, a una parada de sirenas que no saben lo que va a ser eso. Yo nunca fui a la primera. ¿Y por qué estoy hablando del próximo video? Bueno, la cosa que estoy acá en Dover, en un garacel. Garacel, garacel es donde se venden todo, cosas usadas y cosas nuevas. Se hace mucho ahora en este tiempo. Las casas sacan cosas viejas, cosas navideñas, de todo. Todo lo que no quieras más en tu casa lo puedes sacar y lo puedes vender. Pero acá se hizo en un parking. Esto está organizado por la Iglesia del Sagrado Corazón de acá de Dover, en la Excess. Acá a media cuadrita de la Blackwell Street, una cuadrita de la estación de 30. Así que bueno, es acá en el parking, son las 9, acaba de comenzar. Termina a las 3 y media de la tarde, así que lo voy a subir rapidito. Así la gente que anda por acá cerca puede venir a ver. Estuve bichando, hay mucha ropa, mucho juguete lindo. Así que para la gente que tiene niños, hay mucho juguetito lindo. Veo ollas nuevas también por ahí. Así que bueno, les voy a hacer un pequeño recorrido y me voy para Nueva York, gente. Así que bueno, comencemos con el recorrido en este garacel organizado por la Iglesia del Sagrado Corazón, acá en Dover, New Jersey. Bueno, comencemos a caminar. Es cortito, es chiquito. Ven acá, es como le dije, es en un parking. Bastantes puestitos, pero bueno, le hago la recorrida. ¿Y qué veo? Ah no, vi un gorro de mareas. Digo, hay mariachis, hay mariachis, pero no. Entonces bueno, acá tenemos ollas nuevas, como pueden ver. Ahí. Oyas nuevas, miren la olla a presión. Ahí, ¿cuánto está la olla a presión? 800 financiada. Wow, es buena. Para toda la vida. Vale la pena. Ajá, está bueno. 800 dólares la olla a presión para toda la vida. Así que está bueno porque si una es para toda la vida. Ajá, está bueno. Así que bueno, ollas buenas acá. Y bueno, acá tenemos ropa. Mucha ropa, como les dije, hay mucha ropa. Zapatos. En general, todo súper, súper barato, ¿eh? La olla a presión, 800 dólares para toda la vida. A mí las ollas a presión me dan como cosa. A mi esposo también, no sé, me dan como miedo. Me parece como que van a explotar. Creo que mucha gente le tiene miedo a las ollas a presión. Ahí vemos unas copas muy bonitas. Zapaticos, zapaticos. Ya estoy hablando como los colombianos, zapaticos. Miren este unicornio acá, qué bonito. A Ivana le encantan los unicornios ahí. Muñequito. Ahí, para hacer popcorn. Una máquina de popcorn. Ahí. Máquina de popcorn. Zapatos, películas. Decoración también para la casa. Adornos para la casa. Juegos de mesa. Miren, por ejemplo, acá este reloj. Para la cocina, 4 dólares. Ahí. Qué bonito. Planchita para el pelo, 10 dólares. Ahí. Miren, este gorrito, aunque es verano ahora, igual. Las dos. Las dos de la tarde, así, cualquier cosa. Dos pesos el gorrito, parece nuevo, sin uso. Miren este juego de, para jugar, este, emborrachándose. De dardos, 4 dólares el jueguito. Y bueno, ahí vemos, yo pensé que había mariachi, pero no, este, tiene el gorrito. Pensé que estaban cantando. Hola. Hola, soy muy bonita. Ah, sos vos. No, tú le mandé un mensaje. Ajá, sí. Para ver si venías. Bueno, gente, interrumpí a Iván. Ella es la que me invitó. Me dice, ah, yo, claro, yo no sabía quién era. Les dije que lo había recibido por el comentario en un video de YouTube. Y me invitó. Y bueno, me explicó un poquito. Acaba de comenzar las 9. Me explicó que hay unas personas que tienen un emprendimiento que están haciendo canastitas para el día del padre. El día del padre es mañana acá, en Estados Unidos. Y bueno, también me explicó otras personas que, como se dice, que le ponen como parches a la ropa y cositas así. Así que, bueno, yo me muero con las casitas estas de las Barbies. Acá, miren, está bien grandota. Y las otras chiquititas, juguetes. Mucha ropa, veo. Miren estos vestidos acá de fiesta. Miren qué bonito. Vestidito ahí. Cosas con brillo. Más ropa, zapatos. Ahí, divino niño. Esto lo organiza la Iglesia del Sagrado Corazón. También acá organizaron festival, hace un par de años el festival latino. Acá se organizan muchas cositas así. Y acá está bueno, ¿eh? Los zapatitos. Miren qué lindos zapatos. Cinco dólares. A mí me encantan los zapatos altos. Pero como soy súper alta, como que no uso mucho. Cinco dólares, dos dólares. Esos a Tigrado. Igual no me entran tampoco. Pero, qué baratos los zapatitos. Tenemos almohada. ¿Pero te vas a decir? Sí. La próxima semana va a haber un festival de comida. ¿De comida? Y van a vender. Van a disparar un carro. Ajá. Y van a tener un tanque de agua acá. Entonces la gente se sienta y... Ah, ¿cómo fue el año pasado, no? Sí, por eso me que llevaste. Ajá. Tú lo pasaste. Sí. Entonces, el sábado que viene... No, el... Sí. No sé. Todavía él ya está vendiendo tickets de gran. Ah, sí, sí. ¿Cómo es que se llamó? ¿Festival latino o algo así? Justo estaba hablando de eso, sí. Que se rifa un auto y el tanque de agua. ¿Es sábado o domingo? Sábado. ¿Domingo es? Sí. ¿El festival que les hablaba? El domingo, ¿verdad? El domingo. El domingo, ok. Ok, así que... Gracias. Bueno, ahí me dio otra info que no la sabía tampoco. Justito les venía hablando de eso. Qué viento que hay. Ojalá que no haya este viento en la playa. Pero no, va a despejar el día. El domingo va a ser también como el año pasado. Rifan un auto. Hay un tanque de agua que los niños... Te caes ahí adentro. Así que comida también. Me acuerdo que comí pollo. Pollo peruano. Así que, bueno, acá estaré el domingo que viene. Filmándoles. Bueno, acá, como les decía, almohadones, juguetes. ¿Ven? Juguetes nuevos ahí. Y sí, mañana es el Día del Padre. Acá en esta... Qué lindas las muñecas. A mí me encantan las muñecas grandes. Este... Es el Día del Padre acá. En Argentina también. Uy, que se rompió. El viento. Que hay bastante viento, gente. Bastante viento. Miren acá esta cocinita. Para las niñas. Barbies. Muñequitas. Cosas navideñas. Vieron que les dije. A mí me encanta comprar cosas navideñas. Me encantan. Miren estos angelitos. Qué bonitos. Ahí para poner la vela. El pesebre. No importa que no sea navidad. Lo guardás. Yo te voy a dar. ¿Qué más? Miren esta bicicleta. Yo me quiero comprar una bicicleta. Con canastito y todo así. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren ahí. Estas dos cositas nuevas también. Miren qué lindo acá. Este para poner las botellas de vino. No ocupa mucho lugar. Viste, póngale precio. Le podés poner el precio que querés. Yo le digo un dólar. Miren acá para poner el bebé en el suelo. Sí, ¿no? Es como para poner el bebé en el suelo. ¿O no? Sí, ahí para tenerlo ahí en el suelo el bebé. Tenemos ropa, zapatos. ¿Qué veo? Tres dólares. Veo los zapatos. Baratos. Cinco. Ocho. Ahí. Gracias. Ah, esto es lo que me decía. Sí, que le ponen como parches a la ropa y todo. Y a los vasos. A los vasos también. Hacemos decoraciones de cumpleaños. Las cajitas, banners. Ah, hacen las cajitas esas para los souvenirs, ¿no? De cumpleaños. Miren ahí. Qué bueno. Invitaciones, las hacemos digitales y también físicas. Ajá. Ay, miren qué lindas las invitaciones. Acá tengo la tarjeta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En patos. En patos. Ahí. Uy, qué bien toquear. Qué bonitas las tarjetas. Así que saben. ¿Y tenés un Instagram o algo? Acá. Ah, Facebook, TikTok y Pinterest. Ok. Acá les muestro la tarjeta ahora. Qué bueno. Bueno, lo de las tarjetas es interesante. Y bueno, personalizar botellitas y remeras también. Todo ese tipo de cosas. Qué lindo, ¿eh? Bien. Bueno, acá les muestro la info. A ver si me puedo enfocar bien ahí. A ver, con el sol. Me puedo enfocarlo bien. Y bueno, igual de cualquier manera. A ver. Bueno, yo se los escribo abajo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Este es uno de los emprendimientos que me decía la muchacha que ni le pregunté el nombre. Qué distraída. Miren el carrito para bebé. 10 dólares. Una ganga. 10 dólares. Qué bueno. Me encantó la tarjeta para acá que... Y más ahora en el verano que se vienen todas las fiestas afuera. Para los niños que cumplen en verano, ¿no? Se hacen mucho las fiestas en los... ¿Cómo se dice? En los jardines afuera. Y que me gustó mucho la invitación. Mucho me gustó. Creo que este es el otro stand. Todavía no puso las cosas. Ella me dijo que este era otro emprendimiento. Que le dije que iban a estar las canastas para el Día del Padre. No las ha puesto todavía para mañana. Así que el que quiera venir a buscar canastitas para el Día del Padre no me puedo quedar. Porque la verdad que estoy a contrarreloj. Me tengo que ir. En la parada empieza la una. El desfile de las sirenas empieza la una. Y bueno, hay que estar a las 11 ahí. Porque va a haber mucha gente. ¡Qué cazota para las muñecas! ¡Qué lindo! Miren. A mí me encantan las casas de muñecas. Miren, hasta con televisión y todo. Ahí. La televisión. Miren las muñecas. ¿Qué dice? ¿50 centavos nada más? ¿Esta muñeca? ¿O qué dice? ¿Qué dice ahí? No, no puede ser. ¿50 centavos? ¿50 dólares no creo tampoco? No, yo creo que son 50 centavos, ¿no? No, no, pero 50 centavos son muy poquitos. Es muy poquitos, he dicho. Esta sí sale. No, pero mira, esta sí sale 50 centavos. Esa Barbie. Ponle 3 dólares, mi amor. Ah, 3 dólares. Mira la... Claro. Estos ponles un dólar. Un dólar. Claro, sí, están regaladas. Están regaladas, claro. Ah, la nena le puso los precios, claro, sí, ¿no? Hay que sacar ganancia. Claro. Digo, 50 centavos, qué barata. Hay que sacarlo de la mesa. Claro, sí, es porque para los que no saben, ellos tienen que pagar el lugar, el lugarcito para hoy para vender sus cosas, hay que pagarlo. Entonces, bueno, sí, estaba muy barata la muñeca. 50 centavos. Miren ahí una máquina de... ¿Cómo se dice? Una máquina de coser. Ah, me falta una pieza. Este, sí, hay que... Si querías tener un lugarcito acá para venir a vender tus cositas, este, no hay que pagar. No me acuerdo, la verdad, creo que son 30 dólares, algo así. No recuerdo, no sé bien. Bueno, acá vemos cuadros, parece. Miren qué cuadros bonitos. Qué lindos los cuadros. Este es otro emprendimiento. Qué lindas las pinturas. Miren este, este florero, muy bonito. Ahí se ve la sombra. Ahí. Ay, miren, Garfield. Es Garfield, ¿no? Sí. Qué bonitas las pinturas, ¿eh? Miren, ahí la estatua de la libertad, los pájaros. Otro emprendimiento, ¿eh? Así que, bueno, este viento... Ay, que se vaya el viento. Igual es muy temprano, ¿no? Prometieron un día espectacular hoy, así que, bueno. Ay, esas cosas de vidrio con el viento que hay. Miren el espejito con luces. Qué lindos cinco dólares. Ahí. Con luces para maquillarse. Muy bonito. Pañales de agua, un dólar, veo. Paquetito para los bebés. Ahora que viene el tiempo de piscina. Y bueno, guau, miren esta piñatota. Qué linda la piñata, la super piñata, ¿eh? Qué bonita. Son todas cosas baratitas, ¿eh? Miren la comique también del número dos. Así que el que tenga un cumpleaños pronto, ahí pueden venir a buscar una piñata grande, linda y barata. Y bueno, hemos terminado. Yo me tengo que ir corriendo, la verdad. Me tengo que ir corriendo, de verdad, porque si no, no llego. Quiero agarrar lugar ahí, agarrar lugar ahí. Así que bueno, gente. Voy a dar vuelta a la cámara este viento y me voy a despedir. Así que bueno, gente. Me despido, me voy volando, como les digo. Así que hasta las tres y media de la tarde. Hay cosas muy bonitas. Me quedé con ganas de ver las canastitas para el día del padre. Mañana no me puedo quedar. Así que bueno, este... Voy a subir el videíto bien rapidito. Así pueden venir hasta las tres y media de la tarde acá en la Exet. Enfrente de la Iglesia del Sagrado Corazón. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Un uruguayo en New Jersey. Bye.